Aumentan las medidas de seguridad en las ciudades rusófonas del este de Ucrania. La proximidad del referéndum secesionista en Crimea ha disparado la tensión. En Donetsk, centenares de policías han blindado los edificios públicos en una jornada de protesta a favor de Rusia. El presidente en funciones de Ucrania, Aleksandr Turchinov, ha acusado a Moscú de alentar la violencia en el este del país. La ley será la misma para todos. Aquellos que hoy tratan de desestabilizar la situación, de ocupar edificios y de actuar de forma anticonstitucional, trabajan para aquellos que intentan llevar a cabo la anexión del territorio de Ucrania, trabajan para los enemigos del pueblo ucraniano. El Ministerio de Defensa ucraniano ha anunciado este sábado que el ejército ha repelido un intento de incursión de las fuerzas armadas rusas en una región adyacente a Crimea. Kiev teme que Moscú puede utilizar el pretexto de la violencia contra los ucranianos de origen ruso para justificar una invasión en su territorio. Los choques entre prorrusos y defensores de la integridad territorial de Ucrania han dejado tres muertos en las últimas 48 horas en Kharkov y Donetsk.